9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 824 de hoy viernes 21 de enero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 0-3-1-0 Nuestro número ganador es 0310, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 0310. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.